Las aerolíneas comienzan a normalizar sus actividades en Brasil y calculan que al final de este año ya estarán operando al 70% del nivel prepandemia por delante del resto de países de América. La recuperación en Brasil se prevé más rápida que en toda América en general. Según IATA, tras una caída esperada del 55% en el número de pasajeros este año, las aerolíneas de la región solo recuperarán los niveles prepandemia en 2023, en vuelos domésticos y en 2024 en los internacionales. El organismo mantiene su previsión de que Brasil pueda convertirse en uno de los mayores mercados mundiales de aviación y pasar de los 120 millones de pasajeros con los que terminó 2019 a unos 420 millones en 2039. Según los datos ofrecidos por la Asociación Brasileña de Empresas Aéreas, las peores cifras del sector fueron las de abril, cuando la demanda de pasajeros se redujo un 93,09% frente al mismo mes de 2019 en vuelos nacionales y un 98,7% los internacionales, aunque la situación ha ido mejorando gradualmente. Brasil registra actualmente unos 700 despegues por día de aviones en vuelos domésticos, la tercera parte de lo que se preveía para la época antes de la crisis.